Yo no sabía que la distancia te cambiaría Que tanto tiempo de estar sin verte te haría olvidar Tantas promesas que nos hicimos Si nos juramos seguir unidos por siempre toda la eternidad Y hoy que regreso por tu cariño con ansia inmensa de estar contigo Hoy que te busco tu ya no estás Cuanto lloré Si los recuerdos de aquellos tiempos forman mi vida Nunca pensé Resistir la pena y el tormento de tu falsía Yo que creí en la pureza de tus caricias, de tu pasión En tantas cosas que me jurabas con loco amor En esos besos que creo que nunca podré olvidar Si en tu sonrisa se reflejaba que eres feliz Si tus labios siempre contestaban yo soy de ti Hoy comprendo la triste amargura de mi soñar Para la mujer de los ojos lindos Que no la puedo olvidar Tiempos pasados causan nostalgia y melancolía Quieren el alma dejando huella de algo fatal La noble sabia que el sentimiento se pierde en un valle de tormento Dejando en el alma soledad Se pierde la esencia del cariño Todo naufraga en un mar de olvido Todo es incierto, todo es fugaz No volverá A mi existencia aquel dulce aroma Aquel sueño mío Ni me verá Esperando aquella muchachita A la orilla del río Ya no saldrá Ya no saldrá De mis labios versos Que cantaba al amanecer Canciones que brotaban De mi alma Por ti mujer Haciendo más grande Mi cariño Mi tanto amar Pero hoy mi vida Es un pobrecido En desolación No siente pena No siente pena No siente nada No siente amor Es una danza De incertidumbre Y de soledad Para los niños José Víctor Y Mauricio En Barranquilla Música Música Gracias por ver el video.